En primer lugar son las formas y las formas en las que se ha trabajado de manera conjunta, asamblearia, transparente, buscando los consensos, trabajando con códigos éticos para las personas candidatas, apoyando la participación de las mujeres con órganos paritarios, con listas paritarias. Y en esta nueva forma de hacer política, ECO ha tenido mucho que decir, porque llevamos haciendo desde 2011 lo que la ciudadanía española pide hoy a gritos. Y ahí hemos puesto nuestra experiencia, nuestro saber hacer y ahí hemos dejado nuestra huella en esta forma de funcionar. También hemos aportado mucho a las propuestas. Los programas de los pueblos y ciudades son muy parecidos. Las circunstancias sociológicas, económicas, sociales, en los pueblos y ciudades de España son muy distintas. Pero los programas se parecen. ¿Por qué? Porque tanto las políticas municipales, como las políticas autonómicas, como las consecuencias de las políticas nacionales han sido las mismas. Por crisis política, crisis económica, crisis social y crisis ecológica. Y ECO ha conseguido que en los programas municipales haya puntos tan importantes para la transformación como la energía, la movilidad, la equidad de las personas, la transparencia de las instituciones, la igualdad de género, el reparto del trabajo de cuidados. Son cuestiones que tradicionalmente quedan aparte en los programas electorales de los partidos políticos o están contemplados de manera que no respeten los derechos de la ciudadanía. Hemos conseguido que eso esté en el centro, que eso sea parte de la política que queremos hacer. Y por último, quiero destacar el papel que las mujeres han tenido en la confluencia en general en toda España. No es casualidad que las confluencias, las candidaturas de confluencia que han abanderado el cambio en España, Madrid y Barcelona, estén abanderadas por dos mujeres, como Ada Colau, como Manuela Carmena, que están muy distantes del perfil de políticos que estamos acostumbrados. Y por último, emplazaros, como decía, a partir del día 25 a seguir trabajando por la confluencia, por entender la política de una manera activista, activismo social, activismo institucional, un pie en la calle, un pie en las instituciones. No podemos perder el contacto con la gente que está trabajando a pie de calle, que conoce las necesidades, los problemas diarios de las ciudades, de nuestras comunidades autónomas. Necesitamos además que la ciudadanía exija a los partidos políticos que sean herramientas de participación, que sean herramientas para la transformación y que la política que construyamos, repito, no solo a partir del 25, sino a partir de las generales o de cara a las generales, esté basado en estos pilares. Nuevas formas de hacer política, un programa completo de transformación hacia un sistema más democrático, más justo socialmente y más justo y sostenible. Ánimo, quedan tres días. Hay que conseguir que todo Madrid vote ahora Madrid y la candidatura de confluencia. Muchas gracias.